Nosotros venimos vacunando como hicimos desde un principio y bueno, al principio eran unos días, ahora ya tenemos de lunes a sábado cuando llegan vacunas justamente los días sábados. Así que bueno, están llegando en la semana dos o tres veces, eso está muy bueno. Se están vacunando todos los de entre los 19 y 59 años. Estamos vacunando a gente de 50 años, 60, sin turno, para que vengan a vacunarse a las embarazadas con un certificado médico que conste de su embarazo. Y la gente con discapacidad, todo esto es tu grupo etario, no hace falta que tenga turno, simplemente con que venga y se vacune. Y así mismo la gente se ha llegado, ha habido algunas dudas, consultas. Sí, totalmente, todos los días es frecuente que vengan, ellos preguntan, se interiorizan y bueno, y se vacunan porque nosotros en este momento tenemos un remanente en el cual podemos respaldarnos y podemos vacunar a la gente. Entonces, viene la embarazada, vienen familias que tienen hijos discapacitados y bueno, estamos vacunando sin ningún problema como los mayores de 50 años. Una gran pregunta que seguramente te la habrán hecho a vos también, es sobre la llegada de la vacuna Sputnik, la segunda dosis. Sí, es que los tiene tan ansiosos la pobre gente, eso lo veníamos remarcando hace rato. Bueno, ahora llegaron, van a llegar 450 dosis que son para el día sábado, los turnos dados. Y bueno, una cosa que van a tener que paciencia porque hay gente que sí les ha llegado y mucha gente que no, porque lo hemos estado viendo, han venido a consultar y no están en la planilla nominal, que nosotros ya lo tenemos en mano. Y bueno, llegará en otra próxima. O sea, 450 ya es una suma bastante grande, entonces como que ya a mucha gente que hace del 12 de marzo o el mes de febrero que aún no les había llegado su segunda dosis, bueno, probablemente entre el sábado ya complete su esquema. ¿A alguien le llegó el turno de vacunarse y no vino porque, bueno, no tuvo conocimiento? ¿Algo que le haya pasado? Sí, tenemos gente que desde marzo que les ha llegado porque tuvieron COVID, porque se les surgieron montones de cosas. Si van a Córdoba, en Córdoba perdieron el turno y no lo consiguen más. Entonces nosotros los vacunamos porque, como te vuelvo a repetir, tenemos un remanente, entonces vacunamos. Pero si no tuviéramos esa vacuna, la persona la pierde en ese caso hasta que se la vuelvan a retornar, porque la vacuna nosotros no podemos tener más de 10 días en su stock. Así que, gracias a Dios, podemos contar para la gente esta que viene ya desde hace mucho, de febrero, de marzo, hemos tenido hoy justamente, entonces se los ha vacunado. Otra cosita que aprovechando, nosotros tenemos mucha gente extranjera acá, gente extranjera y gente de otras provincias. Todo esto de los mayores de 50 años, las embarazadas, discapacitadas, son para la provincia, nosotros, provincia de Córdoba. Los extranjeros tienen que sacar, como las de otra provincia, un certificado policial que se anesa al CIDI. Bueno, y en los casos de mayores de 50 años, me tienen que traer eso acá y yo tengo que pedir un permiso, que me autoricen para vacunar. No es que ellos tengan 50 años, son extranjeros, vengo y me vacuno. No, ellos tienen que venir y yo, bueno, con el certificado de la policía, más su documento, yo le tengo que sacar foto y enviarlo al ministerio para que nos autoricen esta vacuna. Tenemos muchos casos y la gente por ahí se ofusca, se enoja, porque ellos vienen a quererse vacunar y quieren que nosotros los estemos vacunando. Pero, bueno, nosotros tenemos una orden que viene desde arriba y la tenemos que cumplir. Si por uno fuera, vacunamos a todo el mundo. Pero, bueno, uno tiene que cumplir porque, bueno, la gente extranjera no existe en el sistema de Córdoba, entonces tienen que registrarse. O sea, tiene todo un trabajito que una vez que ya estén en el sistema, entonces nosotros, con lo que hay de ellos, los vacunamos. Lo mismo pasa con las de otras provincias. Nosotros tenemos mucha gente del sur, de todos lados que han venido y hemos hecho todo el trabajo de pasar la declaración jurada, el documento, todo eso, y ahí nos hemos vacunado cuando nos dan el OK desde Córdoba. Mañana tenemos primeras dosis de Sinorfan, mañana 16, y el día sábado 17, a partir de las 8 de la mañana, hasta 12 y 31 menos cuarto, las segundas dosis de Aspouni.